¡Holís! ¿Cómo están? Este es un vídeo súper cortito porque estaba haciendo fotos y se me ocurrió que podía grabar un vídeo cortito, pero un vídeo, en fin Voy a leerles un poema de Juan E. Barburú que es una poetisa de acá, de Uruguay El poema se llama La mariposa Una mariposa pequeña y amarilla ha venido a revolotear en torno de la luz ¡Qué giros locos! ¡Qué círculos precipitados y contiguos! ¿De dónde vienes, pequeñita? ¿Has estado acaso en aquel bosque rumoroso que yo recorría encantada y sin miedo cuando era niña? ¿Bebiste alguna vez una minúscula gota de agua en aquella laguna bordeada de juncos y mimbres que hay cerca del bosque del que te hablo? ¿Has dormido alguna noche en una matita de verbena? ¿Conoces muchos caminos? ¿Has visto algún trigal? ¿Has curioseado en muchos ramajes? Ese polvo amarillo que te cubre ¿Es polvo en de achiras o de achiras silvestres? ¡Oh, pequeñita! Yo juraría que tienes olor a campo en las alas ¡Oh, es súper tierno este poema! porque, nada, le habla a una mariposa y creo que es súper tierno dedicarle un poema a una mariposa y, nada, si escriben poesía escríbanle un poema a una mariposa o a una flor o a un paisaje porque las flores, los paisajes y todos los minerales y todas las cosas que ya que creemos que no tienen vida están súper vivos así que yo estoy súper seguro que cuando tenés un paisaje que te gusta o tenés una piedra que te gusta o tenés una planta que te gusta y le escribís un poema o una canción le dedicás algo de vos estoy seguro que ese paisaje poema, piedra, lo que sea se va a sentir muy feliz muy contento y va a haber tremenda conexión ahí bueno este fue el súper video random de hoy gracias por todo su amor siempre y nada les mando un súper abrazo y besos